¡Hola amigos! ¡Ya soy Fabi! Hoy estamos aquí en Mario Kart Tour Esta es para dar la caña a los lanzamientos de tirada de esta segunda semana de la temporada de Mario Bros y vamos a probar a ver si tenemos suerte y al igual que conseguimos ese Mario Retro Mario antiguo, clásico, pues a ver si conseguimos también al Luigi, que es el que ha salido en los lanzamientos, en las tiradas en las tuberías de esta semana Así que chicos, antes que nada, antes de comenzar ya sabéis, como siempre os digo, invitaros los que aún no estéis suscritos al canal, a que os suscribáis para no perderos ninguna noticia, ninguna información ningún directito de Mario Kart Tour Si ya estáis suscritos, a que le deis a esa campanita para que os notifique cada vez que suba cualquier contenido. Dicho esto chicos muchísimas gracias a los más de 12.000 champiñones ya del canal, la familia crece así que vamos a darle caña y ya estáis viendo este nuevo look, este nuevo pelado madre mía, Fabi, pelazo así que vamos a darle caña, así que al final acabé quedando el primero en la copa de Mario así que, aleluya espero que vosotros también hayáis tenido suerte y hayáis quedado en estas primeras posiciones hayáis subido a vuestra liga correspondiente es decir, si estabais más bajo de la venta hayáis subido 3 ligas, 2 ligas es decir, que estéis, que hayáis podido subir que es lo importante y que no bajáis, ¿no? porque sé que hay algunos que estabais sufriendo a otros que ha ido súper bien así que vamos a ver si tenemos la misma suerte en la copa Luigi así que antes de nada, obviamente os deseo a todos también muchísima suerte en esta copa estáis viendo ahí que de momento estoy el primero de todas maneras ya sabéis que a lo largo de la semana sobre todo antes de que termine también la temporada esta copa haremos pues ese directazo del arranque y le daremos también más caña, ¿no? hay que tener cuidado tengo ahí también dos chinos que habrá que tener pendientes por si acaso nos adelantan y pues la lista ahí de amigos que también ya hay algún que otro que le está dando vicio, ¿no? así que de momento tenemos la verdad bastantes papeletas para poder ganar esta liga estoy ya en la liga 38 de si chicos me faltan solo dos veces más para llegar a esa liga 40 yo creo que esta puedo subir con bastantes posibilidades veremos, veremos cuál es el tour el próximo tour que ya lo sabremos seguramente este mismo viernes ya así que está pendiente el viernes del canal porque sabremos cuál es el próximo tour seguramente y obviamente de eso va a depender mucho de que suba la 40 o de que no suba así que en esta ocasión vamos a hacer las tiradas que me distraigo tengo 71 diamantes es verdad que no tengo tantos como en otras ocasiones que a lo mejor tengo pues 90 100 100 y pico así que la cosa se complica se complica un poquillo para conseguir a Luigi así que es verdad que el vehículo ya lo tengo pero obviamente aquí lo que quiero es ese Luigi clásico tan chachi que además tiene esa ruleta del 7 es verdad que para los escenarios actuales tampoco es que me venga genial porque ya tengo ahora mismo pilotos con más nivel que me van a venir muy bien para esta liga para esta copa pero obviamente quiero tener el piloto está guay además se consigue fácilmente tiene solo ya sabéis 50 como lanzamiento por lo cual hay muchas posibilidades os deseo suerte también a vosotros a los que estéis tirando ya sabéis que si lo habéis conseguido quiero que me lo deis en los comentarios que me deis envidia así que vamos a darle caña vamos a hacer lo que siempre me decía y algunos me decían reiniciarla una vez otra vez reiniciarla dos veces que a mi me da más suerte así que como normalmente siempre reinicio una vez en esta ocasión vamos a reiniciarla dos veces a ver si nos da nos da suerte le iniciamos una vez hay que reiniciarla si quiero reiniciar la tubería porque la he tirado ahí 3000 veces y no me ha salido nada y vamos a reiniciarla de nuevo a ver si a la segunda va la vencida y nos da ese ese imaginais que tiro la primera tubería y me sale es que entonces me escucha estar vecino vale vámonos primera tubería a ver compramos una vamos a comprar la de 5 en 5 ya sabéis era de esperar la primera verde verdoso cual Luigi y vamos a lanzarla a ver que nos da también sabéis siempre está bueno 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 mira yo siempre lo digo si por lo menos una verde y te da un singular oye not bad podría haber sido peor vamos a darle cañas tiramos por la segunda estoy nervioso porque esta vez tengo menos rubié entonces me la juego más madre mía siempre empiezan las 3 o 4 primeras no fallan vale las OGTI no eso no no por lo menos mínimos singulares singulares es lo que queremos como mínimo por lo menos dame el Luigi dame el Luigi normal o el vehículo que mira el vehículo ni da mal hay un circuito que me viene bien a ver que más que más tenemos oye oye esto es mejor el Dino F1 que os lo he dicho a este me viene bien así que ahí lo subimos lo tengo ya que prácticamente dar 3 mierda oh fuck casi ahí ahí pues ya lo hemos hemos gastado 1 de 3 hemos gastado 1 nos faltan 2 y es el Luigi es decir que el Luigi puede salir entonces en la verde normal así que oye puede salir el verde not bad imagínate ahora me sale el Luigi y digo oye lo hemos reventado nada de momento nada el Turbiturbo es normal si me sale una cosa ahora me tiene que dar dos malas por lo menos para igualar la balanza así que no queremos un F no queremos un Super Mega F en el chat madre mía dame ya una una de oro una por lo menos dame madre mía Wendy Wendy no que está pasando quedan 46 rubies 46 rubies muchos me desistirá más de 10 pero es que el 5 tiene también ahí un poquillo esa gracia esa chispa de que pasará saldrá no saldrá y como que a veces me sigue dando la sensación de que hay más posibilidades vámonos todos dame buena suerte ahí dame algo bueno oh 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 vale 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 vamos a coger Yoshi Yoshi que es que esta vez esta vez no te has venido y la otra vez me diste muy buena suerte y gracias a ti me salió ese Mario clásico así que te voy a poner aquí a mi lado no se te va a ver la cámara pero tu estas aquí a mi lado y vamos a ver si ahora no hombre si ahora me sale de verdad que me flipo eh digo madre mía Yoshi forever and ever a ver bueno bueno si sigue sigue verde sigue verde esto la cosa la cosa se esta complicando se esta poniendo intensa yo por lo menos me estoy poniendo nervioso no queremos una desgracia no queremos salir de aquí del directo diciendo madre mía que ha pesado Mega F Luigi Luigi fail Faluigi así que madre mía una dorada pido una la otra vez solo me salió una dorada madre mía le costó un montón pero esta vez se esta resistiendo que son 50 bueno bueno un singular eso si eso si me he dado cuenta me da la sensación de que aquí por lo menos en estas salen bastante singulares la otra vez también me salieron bastante me quedan 30 30 rubies por favor quiero una dorada no pido mucho que no dará que no dará que no dará dame Luigi dame Luigi ya vamonos 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 todos vamonos ya que no da que no da que no da dame Luigi que me da no pichet no ha jugado con nuestro sentimiento totalmente no me lo creo pifail vamos pifail total no me lo puedo creer tío y se que mucho estaría diciendo joder te ha tocado una pichet que suerte no tío quería Luigi clásico no puede ser tío madre mía me ha doliado me ha doliado de verdad que me ha doliado y si se que pichet está guay pero obviamente quiero prefiero un nuevo piloto ahora mismo ay que daño que daño imagina que me sale otra dorada de el tío fliparía te lo juro me ha dado un mini infartito nada hombre está la esperanza de que me salga el Luigi por lo menos el Luigi normal bueno bueno lo dicho singulares por lo menos salen por eso que no falte quedan 20 rubíes de si faltan 4 tiradas yo creo creo que no me va a salir más nada creo pero hay que tener hay que tener esperanza hay que tener esperanza de que me puede oh oh segunda segunda tubería segunda tubería madre mía madre mía madre mía frotar Yoshi frotar Yoshi 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 dale 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 Yoshi dale Yoshi vamos Toad vámonos 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 que me das que me das que me das dámelo 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 no que está pasando bueno que se bloquea otra mierda pero pero no es lo que yo quería madre mía el bólido F madre mía que sí que me encanta la verdad que muchos están diciendo frabi cabrón que han salido 2 mega singulares pero que quiero el mega singular quiero al piloto oye que está guay la verdad no lo tenía oye not bad hemos desbloqueado también otro mega singular oye pero ¿qué está pasando? ¿dónde está? me quedan 3 tiradas 3 tiradas 3 tiradas el porcentaje está ahí el Luigi clásico tiene un 2,5 de sí que es bastante alto además en comparación al resto de cosas por lo cual no sé no sé se está ahí resistiendo bueno bueno vamos a ver vamos a ver si hay suerte en estar tirado un 2,5 es bastante alto y me está sorprendiendo que no salga uy 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 hombre se me sale una tercera ya de verdad que lo flipo de verdad que lo flipo si me sale otra otra tercera tubería bebé Estela bueno 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 Estela, Rosalina ahí me quedan 2 me quedan 2 nervios 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 yo por lo menos estoy ahora mismo no sé qué va a pasar vamos a darle caña vamos a darle caña let's go let's go let's go nada 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 verde no no puede ser no puede ser no puede ser falta la última chicos falta la última creo que nos queda más creo que nos vamos a quedar sin ese Luigi clásico a ver sí que es verdad hay que reconocer que no me puedo quejar que hay otras veces que digo super fail de tubería no me han salido nada pero en esta ocasión oye 70 rubies más o menos que tenía he ganado 2 doradas creo que me voy a ir bastante contento pero esperemos a ver qué pasa en esta última a ver a ver a ver qué pasa qué ocurre sorpréndeme nada no puede ser dame por lo menos Luigi dámelo dámelo por lo menos Luigi normal quiéreme una super ala no joder bueno 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 no ha estado mal creo que no me puedo quejar podría haber salido muchísimo peor y eso la verdad que por lo menos sí estoy contento nos hemos llevado una una pichet así que oye la sigo ahí subiendo que ya la tenemos casi a los 4 y después pues ese vehículo que no tenía y vamos a echarle un ojo porque está aquí aquí lo tenemos ese bólido P que también lo desbloqueamos así que creo que oye ni tan mal espero que vosotros me dejéis también en los comentarios cómo han ido vuestras tiradas espero que hayan ido súper bien mínimo por lo menos igual que las mías de ahí para arriba obviamente que os haya salido ese Luigi clásico y de dos maneras sabéis que quién sabe después en los directetes estar atento porque siempre sorprendo con alguna que otra tirada de más así que chicos espero que os haya gustado que lo hayáis pasado súper bien que lo importante y como siempre digo dejadme un buen like compartidlo con vuestro amigo y suscribirse para más así que nos vemos en el próximo vídeo adiós suscríbete y dale a like suscríbete para más vídeo guay